y que onda amigos de youtube aquí tu amigo Yorigamere072 trayendo tu mod de minecraft poquete edición 0.13.1 y bueno el día de hoy este bueno mi amigo jesús mi amigo jesús gar el día de hoy o ayer no sé cuándo hice este mod pero él ya le hizo review en su canal así que su canal en la descripción es sobre un mod o sea súper épico señores que te agrega martillos o sea si martillos en minecraft no sé por qué no los agregan en minecraft no si lo sea minecraft es como que tipo rústico y en y pues deberían agregar martillos y pues ahora si hay martillos señores creo que está aquí en el inventario creativo vamos a buscarlos por aquí donde están aquí están hasta abajo vienen estos tipos diferentes de martillos lo que me di cuenta es que viene el de esmeralda que o sea gelado viene el de diamante viene el de oro y viene el de hierro sí como les decía ahora usted se pregunta para qué sirven los martillitos nos agrega diferentes cosas es de que o sea el martillito de esmeralda tiene diferentes este durabilidades pero te puede romper cualquier tipo de piedra que es lo que viene el vídeo de mi amigo jesús gar canal en la descripción ya saben pero vamos primeros a pasarnos a survival porque esto no tiene chiste donde estaba para survival ahí está estamos survival tenemos los piquitos y como vemos el pico de obsidiana nos rompe demasiado rápido no sé si romperá los ores ahorita vamos a probar a miren aquí hay un ore vamos a ver si lo rompe o si lo rompe genial no sé los demás como el diamante el ore de diamante vamos a picar con esto la verdad es que pican demasiado rápido es algo es un mod muy útil muy útil y ahorita vamos a ver sus grafiteos para los que se preguntan a ver aquí hay este aquí hay este carbón y lo vemos vemos que lo rompe demasiado fácil pero a no si nos da el carbón ahí está ahí abajito miren mucho carboncini ahora vamos a romper esto por acá a ver no aunque también lo que noté es que no rompe muy rápido la tierra vean aquí se tarda rompiendo la tierra y pues me imagino o sea imagínense ustedes tener un martillo en la vida real y estar quitando tierra con el martillo pues nunca es lo que veo es que se desgasta mucho el martillo de este de oro que se descarta mucho es tardan mucho romper la tierra pero o sea eso es normal tengo entendido todos lo rompen muy fácil pero todos modos quería hacerle review este mod porque está épico así con con estos con estas martillitos de oro que de diamante y esmeralda pueden romper en cualquier tipo de piedra ahorita vamos a probar con cuáles piedras de ores así que vamos a poner muchos ores genial bueno como vieron aquí ya puse todos los ores que sería este como se llama esto como se llama esto como se llama oro puse hierro carbón este lápiz azul y diamante que es el más importante como se llama esmeralda y redstone así que vamos a ver cuando lo rompe a ver vamos a checar con este este no rompe bien no rompe bien la 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 el oro porque se me va el nombre lo rompe bien esto si no lo rompe bien lo rompe bien el carbón la obsidiana ahora el diamante es el que no sé si lo rompe o si lo rompe o lo rompe bien y eso que es con hierro y no necesitan estar buscando diamante para romper todo esto a ver o si nos da todo creo que es lo mismo con los demás pero tienen diferentes este no sé como que se rompen antes o no sé la verdad cuál es la diferencia de cada uno me imagino que el de diamante es el más fuerte o el de esmeralda o si no pues pueden probarlo ustedes está o sea está en la descripción para que se lo descarguen y el canal de mi amigo jesús gar en la descripción ya sabes para que te pases por su canal porque tiene demás cosas como mods y acaba de crear un mod de de cómo se llama de este mod cómo se llama este mod ya se me fue su nombre a de pc api mod que te convierte en minecraft en todo el de pc te lo convierte así ese mod yo no le pude hacer review pero ahí está en su canal por si los quieren pasar a ver ya saben ahora vamos a ver sus grafiteos si quieren pues ya pueden salirse del vídeo no es cierto vamos a ver los gráficos que mis amiguitos como veo si tiene este si tiene este grafite o el pico pero se grafitea de diferente modo se grafitea aquí como ven necesitamos bloques pero de del ítem que queremos que se convierta por ejemplo diamante necesitamos bloques necesitamos un bloque de esmeralda que la esmeralda es muy difícil de conseguir entonces el pico de esmeralda es muy difícil el que está más económico es el martillo este de hierro porque el hierro se encuentra se encuentra en cualquier parte del mundo que es este digamos que más fácil de grafitear así que lo que necesitamos es por aquí está vamos a buscarlo aquí está esto que se llama un hierro bloques de hierro y vamos a grafitea puros piquines es el más económico que veo aquí porque el diamante difícil de conseguir esmeralda difícil de conseguir qué más el 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 or también es muy difícil de conseguir pero el hierro se darán cuenta que está en cualquier parte de su mundo de minecraft así que si pueden pueden que pueden hacer su martillito y la ventaja aquí es de que te rompe diamante y te puede romper cualquier ore vamos a ver está y ustedes pueden ir excavando es la gran ventaja de este mod así que recuerda que está en la descripción y regalarme un like por favor regalame un like y es que pasó y a no y pues nada y puesto amigos y ahora y gamer 0 72 se va adiós amigos los que robó la iguja y